Hola amigos, mi nombre es Jeanette. Hola amigos, yo soy Jessica y les doy la bienvenida a Sigue Tus Gustos. Hoy día vamos a probar este topoqui de la marca Samyang. Y es el topoqui con picante con sabor a carbonara. Así que vamos a prepararlo ahora y luego lo vamos a probar. Aquí está, así que lo vamos a abrir. Aquí tenemos el ají, me parece. Que eso lo dicen en coreano. Esto puede ser la salsa carbonara. Y acá está el topoqui, que son unos quiquitos de arroz. Para que vemos el típico pollo que está llorando porque pica demasiado. A ver si somos resistentes al picante. Ya amigos, primero vamos a echar los fideos de arroz. Y de ahí le vamos a echar la salsita picante. Guau, es casi negra. Claro, porque es concentrado. Eso va a salir muy picante. Aquí todo lo estamos echando para que tenga toitito el sabor a topoqui. Y de ahí le vamos a echar el agua. Que aquí en esta taza hay una medida. Y ahora se pone tres minutos en el microondas. Así que empecemos. Bueno amigos, ahora ya está. Aquí está. Y ahora tenemos que echarle la carbonara. Miren qué rico. Se ve rojito. Muy picante. Muy picante. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar este sobrecito. Que es un sobrecito de queso. Para que sean topoqui, picantes, pero con sabor carbonara. O sea que no pican tanto como pican ahora. Uy, todo el sobre. A echarle. Esto recién se le ha hecho una vez que ya está listo. O sea, al final. Pueden ver. Tiene quesito, orégano. Y ahora le vamos a dar una movidita. Acá el quesito ya se está deshaciendo. Con el calor de los topoquis. Se está pegando. Ya tiene un color mucho más agradable. Sí. ¿Qué te parece? Ahora sí está medio anaranjado. Parece un espagueti. Se ve muy delicioso. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, ahora tú vas a hacer la primera que va a probar. Ya, yo voy a probar. Esta cosa muy rica. Topoqui de Corea. A ver. Con sabor carbonara. Bueno. Es súper picante. Pica a pesar del queso. Porque fue bastante queso. Es muy picante. Y parece que estuviera comiendo. Parece que estuviera mascando chicle. El picante todavía no se va. Súper picante. Yo no volvería a comprar. Este producto. Aprevalo tú. Y eso que hemos pedido. El con sabor carbonara. Se supone que este pica menos que el normal. Para mí es demasiado picante. Quizás para otros gustos. Bueno. Se supone que el rice cake. Como que no tiene mucho sabor. O no tiene sabor. Y entonces solamente absorbe la salsita de afuera. Que pica un poco con lo del queso. Sí. Porque el mismo queso no se siente. Solamente se siente el picante. Bueno. A ver, prueba. Vamos a probar. Con bastante salsita. Aprovecho si están comiendo. Que realmente es muy picante. Hasta diría que es más picante que el kimchi. Guau. Guau. Muy picante. Arde bastante. El ají es muy artificial. Arde bastante. Tiene. Como ven acá. Viene bastantito. Y con bastante. Cremita. Salsita. Y no sé si yo me podría acabar esto. Porque. Pica bastante. Bueno. Principalmente arde. Pero también se le siente el saborcito al queso. Al orégano. A las hierbitas que tienen. O sea. Sabe rico. Pero pica demasiado. Quizás la próxima. Si le echamos menos de ese sobrecito rojo. Que le echamos al principio. O la mitad. Menos picante. Entonces con el queso. Si sabría más rico. Si. Bueno chicos. Si ustedes están interesados. Nosotros esto lo hemos encontrado. En una tiendita asiática. En cualquier tiendita asiática lo venden. Son estos fideos Samyang. Y a nosotros nos ha costado 5 euros este botecito. Para probar si lo recomendaría. Y para comer. Recomendaría. Pero con solo la mitad de la salsa. Si. Es verdad. Le pongo 3 de 5 puntos. Y tu. Tres también. Bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta. Suscríbanse a nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.